En ese minuto nada más estábamos hablando de este nuevo aparato que fue fabricado por los expertos del INERAN, este video laringoscopio que sirvió para que una pequeña paciente de tan solo dos añitos pudiera ser atendida y le pudieran retirar una moneda que se tragó. ¿Es así Alexis? Sí, estamos ya en comunicación telefónica con el especialista, el doctor Carlos Morini, ex ministro de salud. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes a vos y al compañero y a todos lados de la audiencia. Bueno, doctor, además de lo compleja que es una intervención como esta, se destaca también la creatividad del paraguayo que en base a la tecnología 3D pudo crear este dispositivo. Sí, así mismo es. En época de pandemia, en época de crisis, donde los recursos, no solamente aquí, sino en todo el mundo, son escasos, uno debe reinventarse, ¿verdad? Y sobre todo buscar las alternativas para poder solucionar todos los problemas de salud, sobre todo de salud, sobre todo de salud que nosotros tenemos. Y esto salió de un colega, el doctor Benítez, Silvio Benítez, que trabaja conmigo, que fue mi residente y trabajamos juntos en el NERAN, en la parte de endoscopía, donde con una cámara que es para revisar, una fibra óptica que es para revisar motores y con un software que solicitamos al extranjero para poder imprimir el material donde íbamos a instalar esa fibra óptica, lo pudimos hacer con mano de obra paraguaya, porque eso después envió a estos jóvenes que hacen esta impresión en 3D y que hacen este tipo de materiales y se armó el equipo y lo probamos y logramos extraer esta moneda del esófago proximal de esta paciente. Doctor, para entender un poquitito la diferencia de costos, ¿verdad? En este trabajo excelente que hicieron estos expertos, y un laringoscopio, no sé cómo llamarlo, profesional, más caro, importado, ¿cuál es la diferencia de costo? Sí, en realidad es abismal, primeramente para que la gente entienda, ese aparato que probablemente vieron en imágenes, justamente se utiliza para que nosotros podamos ingresar al aparato respiratorio de la persona, se ingresa por la boca y con un video, yo así mismo como yo lo estoy viendo a ustedes, ahora ustedes me ven, yo puedo observar la garganta del paciente y estos equipos que vienen ya todos insertados, especiales, con monitores y con todo lo demás, están alrededor de 5 mil dólares y esto nosotros lo hicimos por 400 mil guarníes, casi 500 mil guarníes y la diferencia es abismal, en un país donde los recursos están limitados y tenemos que reinventarnos para nosotros, es sumamente importante contar con esto. Bajo estrictas medidas sanitarias, es una pregunta muy evidente doctor, la que te estoy realizando, pero cuando hablamos de adaptar ciertos aparatos, evidentemente se toman todos los recaudos pertinentes. Totalmente, el equipo que ustedes ven, el material que está hecho permite que se pueda limpiar y esterilizar, o sea, eso se puede limpiar, esterilizar, la cámara también se puede limpiar y se puede esterilizar, entonces todas las veces que utilizamos con un paciente lo volvemos a esterilizar y limpiar y luego lo utilizamos con otro paciente. Es así que ahora, a partir del lunes, nosotros vamos a trabajar ya en forma muy agresiva con respecto a esto, porque vamos a tratar de dotar de todos estos instrumentos a todas las salas del hospital mediante las donaciones que ya el señor director del inerente me llamó ayer, me dijo que hay gente que quiere colaborar con nosotros con donaciones para realizar más equipos de este tipo, y entonces que todo el mundo tenga, la idea es que todo el mundo tenga, o sea, que todos los servicios públicos puedan tener esto que es de suma importancia, porque al tener este video laringoscopio lo que hace es exponer menos al profesional, le expone menos, porque para hacer una laringoscopía directa uno tiene que acercarse mucho al paciente, y con este aparato, con mi celular aquí ubicado en un lugar estratégico, y con mi mano aquí yo solamente ya no me acerco al paciente y puedo hacer perfectamente el procedimiento. Doctor, a partir de esta experiencia exitosa, ¿qué otros aparatos de uso médico se podrían construir de esta forma? La verdad que la parte respiratoria, en la parte respiratoria sobre todo con esto que nosotros nos dimos cuenta que podemos hacer, hay unos cuantos que vamos a empezar ya a probar y a ver cómo podemos suplantar de aquellos equipos. Mira, un equipo de endoscopía para hacer estas cosas, si quieres un kit completo mínimo gastas unos 15 mil a 20 mil dólares, y es muchísima plata, es mucha plata que de repente nosotros haciendo estos instrumentos que son prácticamente de fabricación nacional de hecho, con calidad y sobre todo con todas las normas de bioseguridad, podemos utilizar esos recursos en otros, que nosotros no lo podemos hacer, entonces mirando de esa forma es muy importante para nosotros. Doctor, ¿en qué área específica del aparato respiratorio de esta niña quedó alojado el objeto extraño? La moneda quedó alojada detrás de la laringe, en el esófago, exactamente en donde la laringe se encuentra por delante y la parte superior del esófago se encuentra atrás de la laringe, lo que hace esa moneda es comprimir la laringe y entonces la criatura tiene dificultad respiratoria porque quedó atravesada la moneda. Entonces, no era dentro del aparato respiratorio, era dentro del aparato gastrointestinal y eso, imagínate, este aparato nos sirve para la parte respiratoria y nos sirve también para la parte gastrointestinal, superior por lo menos. Doctor, además de destacar el excelente trabajo que hicieron con esta pequeña niña, también darle un poco de manija a estos jóvenes que hicieron estos instrumentos en 3D, ¿es una empresa, son jóvenes emprendedores, tienen alguna marca en el mercado? Así mismo, son jóvenes que hacen, mira, le pasas y hacen de todo, son valores anónimos, por eso yo me animé, le dije al colega, vamos a publicar esto que la gente sepa y si los colegas necesitan esto, le hacemos el pedido y vemos cómo traemos la camarita, creo que en Ciudad del Este hoy en día ya tenemos esta cámara, a mí me habían traído de Ciudad del Este y podemos traer y armamos y repartimos por todos los hospitales, eso es un beneficio para la salud pública inmensa, o sea, podemos repartir y que todos los médicos tengan en las urgencias para que puedan hacer su procedimiento de forma correcta. Ya prácticamente respondió la pregunta, doctor, pero ¿cuál es la profundidad de esta cámara? Hablando coloquialmente, ¿hasta dónde llega? Bien, si tenemos los instrumentos correctos, podemos llegar hasta una zona donde se llama Carina, que es prácticamente en la división de los bronquios, podemos llegar perfectamente hasta ahí, ¿verdad? Es como un fibro broncoscopio que lo metemos hasta el fondo del pulmón, no es de extrema utilidad para nosotros. Y con el aparatito, con la cámara y con el instrumental, ¿qué otro tipo de intervenciones pueden realizar además de extracciones? Y podemos valorar todo lo que es la parte de la garganta, podemos valorar la nariz, muchas cosas se puede hacer en esta zona con esa cámara, sin riesgo, ¿verdad? Porque lo utilizas de esa manera. Doctor, aparte de eso que vos tenés, imagínate, yo tengo en mi teléfono, tengo el software, o sea, yo conecto nomás la camarita acá y yo puedo examinarte mi consultorio tranquilamente, o yo ahora justamente he bajado el programa en una tablet, en una tablet un poco más grande que el teléfono, y ahora estamos diseñando el modelo que vamos a pegar por una protección que tenemos nosotros, para nosotros exactamente tenerlo enfrente y poder intubar directamente, ¿verdad? Doctor, para aquellos profesionales que quieran munirse de este novedoso aparato, ¿hablan contigo, doctor? ¿Van directo al Inerán? ¿Se comunican con alguien? Los colegas, los médicos colegas tienen todo mi número de teléfono, me pueden llamar, vamos a ayudarle, vamos a darle las guías correspondientes. Nosotros estamos para ayudarle, y sobre todo para brindarle todos los conocimientos que ellos requieran. Esto es una cosa que el Paraguay necesita, y tenemos que ser, darle a lo que necesita. ¿Cómo se encuentra la niña? Súper bien, está en su casa ya. ¿Está en su casa? Estará por cenar ya con su familia. Espectacular. O sea, la intervención no representa que ella después se guarde una cuarentena, o sea, su estado de salud no meritaba eso. No, 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 absolutamente porque una niña que vino a un lugar donde no hay transmisión del virus, entonces lo hacemos nosotros los gigantes, nosotros cuando entramos a quirófano no estamos totalmente vestidos, porque eso no lo podemos saber. Nos vestimos, estamos todos protegidos, y por ella y por nosotros, ¿verdad? Porque nosotros estamos ahí en el cuide la cuestión. Le podemos transmitir nosotros a ella el virus, ¿verdad? Ella viene de una zona lejana donde no hay. Entonces, ella ahora estará en su casa con su familia. Doctor, gracias por este contacto, y felicitaciones al equipo médico y también tecnológico. Lo que... Ayudo con este aparato, sí. Video laringoscopio, ¿cuesta decir un poco, doctor? Sí. Cuesta un poquitito, pero va a servir para salvar muchas vidas y agradecerle a ustedes de que el de informar a la gente sobre esto, que es muy importante y va a cambiar la vida de mucha gente. Gracias. Gracias, doctor Carlos Moriño. Entonces, hablándonos... Gracias.